Una caja de cartón con sellos del Poder Judicial de la Federación fue dejada en un cuartel de bomberos en Guadalajara. Al ser revisado por los expertos del Escuadrón Antibombas, hallaron que dentro del envoltorio había un kilo de marihuana. Minutos después, los paramédicos de la Cruz Verde Zapopal Norte, situada a un costado del estadio de voleibol, fue dejado un envoltorio de color negro que llevaba el escudo nacional. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.